¿Cómo se puede tener un puerto de crucero en el Pacífico? Así que con el tema de la reactivación económica que Panamá y el presidente Laurentino Cortizo están buscando para que se reactive la economía del sector, la verdad que es muy importante para la industria marítima auxiliar tener unas instalaciones portuarias de esta categoría. Y nosotros para el mes de noviembre estamos esperando el primer arribo de una embarcación, la vamos a recibir con instalaciones temporales que las normas nos los permite.